Estos son los reyes de la cumbia Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Francisco Júnior Y Johanna Rosa Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedas tenerte ¿Por qué me engañaste a mí, corazón, corazón? Y suénale con sentimiento ¡Hey! ¡Rico! ¡Francisco! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que se rían de mí, que no puedo tenerte Que me engañaste a mí, corazón, corazón Sonido Pablito García Anda ¡Francisco! 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 ¡Francisco!